Arrancar es más difícil cuando tienes el tanque vacío Necesitas combustible que te haga llegar a tu destino Combustibles para tu vida, échale Blue Oil Combustible en lo que tú quieras, échale Blue Oil Ven al mundo azul a llenarte, échale Blue Oil Bienvenido al mundo azul de Blue Oil, el proveedor y distribuidor de combustibles para todo el país Échale Blue Oil Servimos con energía ¡Suscríbete al canal!